muy buenos días bienvenidos a mi canal bogotá educatica si estos vídeos te son de utilidad por favor no olvides suscribirte a cámara en la campanita dios te bendiga bendiciones empecemos bueno si nosotros nos damos cuenta y quedamos en este ejercicio el vídeo pasado que vamos a ver en este ejercicio en este vídeo propiamente como vamos a poner bien agradable como tal nuestros contenidos dentro del packet tracer activity entonces miren que acá estaba en blanco la idea es que no esté en blanco sino que esté escrito acá que al estudiante le salga todo lo que tiene que hacer si entonces de eso se va a tratar este vídeo como lo vamos a poner bien bien bonito bueno a mi modo de ver si ustedes quieren buscar otra forma otros códigos pues perfecto entonces comenzamos como tal como siempre en el packet tracer activity pues luego de estar dentro del packet tracer activity nosotros vamos a ir a las instrucciones miren que están vacías yo les voy a dejar abajo en la descripción que les voy a dejar un link para que se descarguen estos códigos entonces yo por lo menos los tengo acá dropbox para mí son mis librerías de packet y acá tengo las instrucciones yo tengo dos archivitos si ustedes los tienen en html perfecto los pueden importar desde acá yo no los cargo en html sino los tengo en texto plano es por eso me toca hacer este este trabajo voy cojo todo el todo el código lo copio y lo pego eso primero vamos a ver cuál va a ser el resultado es el resultado real a cogí el que no era qué pena es este de presentación pues vamos a decir le vamos a crear la presentación voy a editar este y le va a decir este no es el código ya vamos a hablar del otro y nos vamos a ir a este entonces miren para mí siempre debe comenzar así quién soy yo porque lo hice bueno como me llamo todas las cuestiones que mi estudiante debe ver respecto a mí yo le puse hasta una imagen y tiene otra imagen de fondo entre si nosotros vamos al código nos vamos y nos damos cuenta de que miren hay una imagen esa imagen si yo copio ese código de esa imagen que va a pasar vamos a ver qué es esta imagen es esta imagen o copiar ese código vamos a cogerlo y lo vamos a copiar como tal y lo vamos a copiar toditico este código lo copio y voy a ir al navegador web y nos vamos a dar cuenta que es esa imagen lo va a quitar acá las comillas y nos damos cuenta que simplemente es la imagen que se ve donde que se ve desde el previo si obviamente en este momento para que el poder esa imagen debería tener como tal internet y la otra imagen que yo le pongo es la de fondo pues miren este body background de si yo copio esta imagen igual yo les dejo este código hasta con la foto mía pues obviamente ustedes allá pondrán la foto de ustedes y eso pero pues yo les estoy explicando que cambiarle entre si ustedes cambian esta forma está este http que está acá no lo voy a coger todo hasta el gif copiamos lo y desde el navegador web que es un poquito más sencillo vamos a darle chrome vamos a pegarlo y le voy a quitar lo que dice body background siento es simplemente lo voy a dejar y miren esta es la imagen del fondo lo que pasa es que está en mosaico y por eso se ve repetida pero si ustedes quieren ponerle otra imagen perfecto ustedes simplemente van cambian este src y listo entonces yo voy a hacerles la prueba supongamos voy a cambiar mi imagen voy a buscar a dentro de chrome voy a buscar a goku pequeñito si entonces vamos a ir y vamos a buscar una imagen por acá pequeña en imágenes la imagen que no sea tan grande entonces le va a decir clic derecho copiar dirección de la imagen y en el código que voy a hacer voy a ir acá a donde está el código de la imagen si se la voy a pegar antes para que no quede para que no quede tan 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 largo entonces vamos a decirle vamos a copiar este acá lo voy a pegar y le voy a decir venga esta no es la imagen la imagen es la que yo le traiga ahorita del código que me entregue el el navegador web es el navegador web voy le digo copiar dirección de la imagen y se la voy a pegar acá obviamente yo ya tengo los míos ya pero pues se las voy a pegar para que se den cuenta cómo queda entonces yo ya podría ir podría quitar como tal la imagen que tienen la mía les voy a decirle acá esta imagen ya no va y si nos damos cuenta quedó así siento es ya cambiaría como tal ustedes pueden poner lo que ustedes quieran realmente eso no es no es como como camisa de fuerza yo lo que quería mostrarles ir a donde se cambiaron las dos imágenes por si ustedes quieren cambiar y poner algo diferente listo este archivo es el texto ese archivo de texto plano yo se los voy a dejar listo entonces ese es como el arranque hizo aparte de eso yo vengo aquí y puedo crear o poner más imágenes entonces pues ahí no le he dicho nada al estudiante solamente le estoy dando mis datos pues yo le digo bueno más y aquí puedo poner otra otro texto o las instrucciones reales entonces yo le digo bueno yo siempre utilizo dos la presentación y la hoja de trabajo cuando no me alcanza pues utilice una tercera después copio este código y lo pego vuelvo les digo ustedes pueden crear el código que ustedes quieran si manejan ese html ya vamos a coger páginas voy a tomar páginas para que se vuelva más fácil entonces miren yo tengo esto básico presentación ejercicio uno trabajo a realizar realizar la topología existente en la actividad de acuerdo a la tabla se acordémonos de la topología que venía entonces si yo voy y miro la topología pues vamos a mirar realmente la topología pues miremos cuál es la topología tenemos dos computadores el de admin y el de gerencia no más entonces yo tengo en excel yo tengo una tablita y quiero subirle esa tabla como tal allá al packet tracen es voy la copia y luego de copiarla voy y entro al generador de tablas entonces voy entro table generator listo y en el generador de tablas le doy html lo pueden hacer como ustedes quieran y voy a decirle que necesito una nueva tabla y bueno le voy a decir acá que importe como tal y o si necesito una nueva tabla y le voy a decir que tiene cuatro columnas tres filas ok tres filas cuatro columnas que la cree y luego le voy a decir que pegue los datos de una tabla que traigo de excel los pego acá esa es y ya me quedó mi tabla le voy a decir que quiere un tema el tema es el azulito lo cierro y ya tenemos como tal la tabla le digo que me lo genere le doy un previo para ver cómo va a quedar no me gusta porque no está centrado entonces simplemente le puedo decir venga hoja estos y pónganme los en negrilla en itálica y coja todo por favor y céntrelo para que sea más bonito sino que se ve mejor entonces le voy a decir que lo genere mira el previo ya me convence un poquito más pues lo copio y al copiarlo donde lo voy a pegar entonces me dirijo acá y voy a las instrucciones en las instrucciones me dirijo al código como tal pues miren tenemos el código el primer código que es donde mostramos la imagen y tenemos la segunda hoja que no tenemos como tal lo que hay que hacer miren que acaba después de ejercicio 1 entonces vamos a buscar esta parte en el código y ustedes ahí lo van a pegar entonces voy a editar y le voy a decir a ver dónde dice ejercicio 1 entonces miren acá ese ejercicio 1 dejo que termine y ahí voy a pegarle la tabla simplemente le di control v de lo que traía en él en la página del table generator y me quedo así entre ese ejercicio 1 equipo ip máscara gateway pc gerencia las direcciones ahí está la información ustedes quieren hacerlo de otra forma perfecto igual esto es simplemente como para hacerles un poquito la vida más fácil listo ahí ya tenemos nuestro ejercicio como tal se va a calificar todo lo anterior que teníamos de los vídeos anteriores si no los has visto por favor arriba te voy a dejar la tarjeta para que puedas verlo además de esto que vamos a hacer si lo quiero hacer de esta forma perfecto si no supongamos yo no tengo ni idea de manejar el html no me gustó el formato que están utilizando en el vídeo que puedo hacer esto puede decir realmente y buscar en la siguiente página entonces dentro de la página tenemos este editor esta página te la voy a dejar ahí en la descripción y es básicamente un editor html pues yo le voy a escribir acá dice que yo puedo editar este texto antes yo le voy a decir acá javier este javier moreno listo miren que apenas yo estoy editando acá se ve el cambio les voy a escribirle algo para que ustedes vean van mirando acá donde está mi mouse y miren que ahí está cambiando listo entonces voy a borrar ese pedacito y le voy a dejar moreno a decirle en moreno y ustedes ahí pueden escribir como ustedes quieran que está pasando en el lado derecho pues simplemente él va a crear todo el código entonces vamos a suponer que este es el ejercicio de la página 3 entonces vamos a decirle a listo así era péguelo y vamos a ver que se ve acá lo que yo tenía allá lo que yo tenía acá todo esto lo va a copiar y ya lo tienen dentro del paquete pues también es otra herramienta que se llama html online puntocom barra editor y ustedes ahí pueden escribir ahí es facilito porque esto es como un word ustedes pueden montar imágenes todo lo que quieran acá simplemente les va a generar el código y con ese código van a poder aplicarlo dentro de la instrucción les voy a decirle yo guardar listo vamos a decirle guardar perfecto y vamos a decirle prueba youtube 3 y lo voy a guardar en el escritorio entonces vamos a abrir a ver qué pasó con ese prueba youtube 3 mírenlo acá acá lo tengo lo voy a abrir a ver qué pasó pero me quedó prueba tú tú pero perfecto la idea va a ser la siguiente ya cuando se abra el estudiante va a ver esto mire cielo maximiza él tiene lo mismo la calificación el tiempo nada eso ha cambiado pero la diferencia es que ya se ve quién lo hizo quién es mi profesora bueno el profesor es ese personaje ustedes le meterán los datos que usted quiera y lo otro que dice miren realizar la topología existente en la actividad de acuerdo a la tabla saca tenemos la tabla y dice ah bueno es el pc de gerencia tiene estos datos este es el pc de administración y tiene estos datos entonces el estudiante ya tendrá que ir entendiendo e ir configurando los equipos listo si él si ustedes decidieron hacerlo con la otra pues miren que acá tenemos una tercera página con la herramienta de html y acá podemos leer todo lo que nos dio la herramienta ese código que estaba ya ustedes lo pueden modificar acomodar su código poner las imágenes como ustedes quieran y perfecto pero ya nos damos cuenta como tal que tenemos una actividad muchísimo más personalizada para nuestro estudiante recuerda ir viendo toda esta lista de reproducción para aprender a hacer bien o por lo menos mejor las actividades en paquet 3 acuérdate que ya hicimos la parte de que se califiquen solas qué parte nos queda la parte de que yo pueda decirle al estudiante señale x computador y darle un puntaje por eso listo y aparte de eso ya lo siguiente es el manejo de variables para que salgan las cipe aleatorias por favor y te invito a que termines de ver la lista de reproducción espero que haya sido un vídeo de utilidad que dios te bendiga bendiciones y no olvides suscríbete acá en la campanita dios te bendiga bendiciones